Este es el momento en que miembros del Comando Aéreo de Combate Número 1 con sede en el Magdalena Medio y la Policía de Tránsito y Transporte simulan un accidente vehicular con personas heridas. El objetivo, estar preparados y mantener protocolos definidos ante cualquier eventualidad. Simular un accidente de tránsito con evacuación aeromédica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es concientizar primero a nuestros viajeros y segundo, mantener esta capacidad de coordinación y esta capacidad de atender de forma inmediata una situación especial como esta. La acción fue complementada con una maniobra de rescate aéreo, por lo que miles de viajeros que se movilizarán por la autopista Medellín-Bogotá podrán contar con este tipo de aeronaves en caso de ser necesario. Las fuerzas militares tienen un despliegue por todo el territorio nacional y la Fuerza Aérea Colombiana específicamente tiene a su disposición todas las aeronaves para cumplir este plan de Semana Santa, este plan de vigilancia, este plan de protección y este plan de atención a las situaciones especiales que se puedan presentar. Sensibilizar a los viajeros sobre el respeto de las normas de tránsito y la precaución en las vías para llegar sanos y salvos a sus destinos fue otro de los propósitos de esta jornada.